Estamos acá en la comunidad Mapuche-Pilio-Mauiza, Pilián, es algo sagrado, Mauida o Mauida, montaña, montaña sagrada. Y he vuelto hace muy poquito, hemos venido el 20 de diciembre, 14 hermanos a recuperar este lugar que nos había sido arrebatado, así que estamos estrenando recuperación territorial y llevábamos más o menos 10 años viviendo acá y una persona no Mapuche se había quedado con nuestra tierra y lo pudimos sacar hace muy poquito y volver a recuperar este espacio. Pilián Mauiza se encuentra en la provincia de Chubut, a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Esquem, en la localidad de Corcovado, sobre la cuenca del río Carrero UFU, también llamado Río Corcovado, y está amenazado por seis represas. Es un megaproyecto de represas que está pensado para alimentar con la energía eléctrica las mineras norteamericanas. La empresa que está detrás de este proyecto es la empresa española Santander, hoy principal de la ciudad accionista de Aluar. Aluar es una gran industria, una gran empresa de alminio que está ubicada en Puerto Madri. El año pasado el gobernador de la provincia de Chubut anunció la creación de las represas y nosotros venimos peleando desde hace muchos años contra estas represas porque 11.000 hectáreas de tierra quedarían bajo agua. Esta casa quedaría 70 metros bajo agua. Y bueno, creemos que ya han asesinado suficientes ríos para alimentar con energía eléctrica a todo el país, que no se necesita seguir asesinando ríos, que las represas en realidad son una justificación para el lavado de dinero, también para tener el monopolio energético y que ellos deciden cuándo abrir el grifo o cuándo cerrarlo. Y cada vez que quieren hacer una represa acompañan con una gran campaña de sabotaje de energía eléctrica, entonces empiezan a haber cortes de luz en las grandes ciudades, los medios de comunicación anuncian que el suministro de energía eléctrica es insuficiente, que hay que hacer represas para poder alimentar todo el consumo. Y la verdad que el consumo doméstico es incipiente, es realmente muy bajo y que lo que sí están demandando mucha energía son las mineras, las mineras que dinamitan montañas, que se contaminan, que se llevan el oro, que se llevan todos los metales y a cambio solo dejan pobreza y muerte. Esas son las principales interesadas en la destrucción del mundo. Este Fuchatraún se hace en un escenario bastante conflictivo. El contexto que hoy está atravesando el pueblo de Mopuche con relación a las garantías de sus derechos y a las demandas que tenemos como pueblo son sumamente complejas, ya que tanto el Estado chileno como el Estado argentino tienen la ley antiterrorista. El Estado chileno ya la está aplicando y el Estado argentino acaba de aprobar la ley antiterrorista. Recientemente se han dado unos incendios forestales tanto en el lado buruche de Chile como aquí en el lado puerche, en esta provincia, en la provincia de Chubut. Y en ambos países inmediatamente se intentó vincular los incendios forestales con las demandas del pueblo mapuche. Creemos que los Estados están alarmados y preocupados por el frente social que podría llegar a unir a las demandas del pueblo mapuche con la necesidad de la preservación del medio ambiente. Estas alianzas estratégicas entre el pueblo mapuche, vecinos autoconvocados, ecologistas, son focos de conflicto que los Estados nación no saben cómo parar porque quieren desde sus políticas capitalistas, desarrollistas, seguir privilegiando a las grandes corporaciones extractivistas en vez de cambiar su modelo de desarrollo. Como no tienen la intención real de modificar esta situación y responder a la demanda de los pueblos y al CUMEFL en la Buen Vivir, entonces generan herramientas represivas de cercenar la organización y la lucha de nuestro pueblo con leyes como la ley antiterrorista. Se llenan las cárceles con nosotros, nos reprimen en las manifestaciones y sobre todo, y tal vez sea lo que más afecte, utiliza los medios de comunicación para des-legitimar nuestra demanda y dejarnos a nosotros como los violentos, como los terroristas, como los que estamos generando una situación de inestabilidad democrática y política.